¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Intimidad de Gorrión Méndez, así es. Aquí estamos en el proceso de grabación de mi video Fotos de la Deep Web parte 13. Luego, luego lo voy a subir, ya saben, el primero de enero de 2022. Entonces, ya estamos a dos días para que se termine el año. Por supuesto que encontré nuevos sitios de la Deep Web, nuevos foros, nueva información, que estoy seguro que les va a encantar a todos ustedes, porque eso es a lo que la gente va a los canales que hablan sobre la Deep Web para buscar información. Pero aquí en exclusiva, amigos, esta fotografía es una de las que va en ese video. Red Room, este famoso foro de la Deep Web, ha regresado una vez más. Así es, para más información, no se pierdan ese video que voy a subir después de este, así que estén atentos. Amigos, toda la noche me la pasé en la Deep Web, hasta la mañana, hace rato todavía apenas estaba buscando información, pero pues bueno, los conejitos de la Deep Web ahí van a estar también para que no se olvide la esencia. Y entre otras imágenes bizarras, para darle un poquito más de sabor al video. Ok, amigos, entonces vamos a buscar qué ropa me voy a poner. Mucha gente me dice que, ay, Gorrión, te pones ropa bien fea. Vámonos hasta dentro del ropero, nunca había entrado una cámara dentro. Usas ropa corriente y no sé qué tantas cosas me dicen la gente. O sea, mi ropa es del tianguis de las tiendas, o sea, no son de marca, pero pues bueno, es lo que yo me pongo. Yo me siento muy, muy orgulloso por la ropa que yo tengo. Yo cuido muchísimo mi ropa, demasiado, o sea, soy muy estricto en eso, aunque tenga algunas arruguitas por allí de más. Yo cuido bastante mi ropa, amigos, sobre todo la de Gorrión Méndez. Muchas veces me han visto salir con varias camisas iguales, pero es porque yo casi no, pues no las desgasto para nada, cuido mucho mi ropa. Por ejemplo, esta camisa, pues ya la han visto antes, pues esta la utilicé varias veces en mis videos, hablando de la Deep Web, la usé en Alicia, si se acuerdan. Ya en mucho tiempo después, uff, imagínense, la voy a estar vendiendo como unos 500 mil pesos, que viene siendo, bueno, también unos mil dólares. Y esta camisa verde también la he usado, no mucho, pero también, y esta también, he hablado, he pasado links de la Deep Web usando esa camisa, creo. Y de pantalones, pues eso sí, eso sí los he cambiado varias veces, pero mis camisas nunca. Esta camisa la he utilizado en videos hablando de la medalla de San Benito hace mucho tiempo, también la he cuidado. Esta camisa también la he utilizado varias veces, hablando sobre la Deep Web, la Red Room, entre otros. Tengo esta cabardina que me regaló una de mis hermanas, entonces me encanta. Y este es el saco oficial de Gorrión Méndez, que le he utilizado múltiples veces en mis videos, en mi canal. ¡Wow! Y no tengo idea de cuál usar ustedes, díganme también. Esta camisa también es una de mis favoritas, porque la he utilizado en varios de mis videos. En el que más, más me ha gustado fue el de Abigail Wester, el monstruo del Ares 51. Y esta, pues, ni hablar, o sea, esta fue la camisa más usada en todo mi canal de YouTube. Por el momento me despido, seguiré aquí haciendo mis cosas para hacer el video.